Futuro Sustentable, te acompañamos con la mirada puesta en el mañana. Quedate con nosotros y entérate de la información más relevante de la actualidad, el medio ambiente y el deporte. Muy buenos días, te digo bienvenido a este Futuro Sustentable de mediodía. Como siempre te voy a acompañar de 12 a 14, quien te habla Pablo Gago en la conducción de este Futuro Sustentable que hoy vamos a analizar qué pasó en el debate presidencial, qué pasó a nivel ambiental, porque me parece que ese debate no trajo muy buenas noticias, o por lo menos este formato creemos que no sirve, creemos que es un debate muy pobre porque no tiene acompañamiento, digamos, de esa pregunta, de esa respuesta. Los periodistas solo moderaron y la verdad que vimos más show que propuestas políticas. Así que en un instante vamos a analizar lo que pasó en el debate. Como siempre en la columna de Energía y Minería me va a acompañar Sabrina Pond, en la columna de Ambiente Claudia Villanueva y en la columna de Sustentabilidad Patricia Marino. Así que en la operación técnica Javier Martínez y quedate con nosotros y seguinos a través de AM1220. En Telecom, capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom, conectados con lo que más importa. En La Serenísima cumplimos 90 años recorriendo cada rincón del país. 90 años llegando a los más chicos y a los más grandes. 90 años de una aventura de máximo compromiso con la calidad. La Serenísima, 90 años, la calidad de siempre. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayudanos reduciendo y separando tus residuos. Enterate cómo en Facebook barra Seamse Oficial. Y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo. ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Veolia. Para más información, ingresá en metrogas.com.ar. Metrogas. Damos calor. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando a aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar. 12 días en Buenos Aires, 17 la sensación térmica. Y la verdad que la sensación térmica que hubo ayer durante el debate presidencial fue una sensación más de fuego cruzado. Macri y Fernández toda la noche se entrecruzaron. Fue un debate hostil donde la corrupción dominó el debate donde Macri tomó la ofensiva, donde Macri le devolvió gentilezas a Alberto Fernández del debate de hace una semana. Y ellos monopolizaron este debate a puro cruce. Pero en el caso nuestro tenemos que analizar la parte ambiental, donde en ese trayecto del debate creo que hubo muy poco, pero sí vamos a empezar con el único que habló de saqueo ambiental y el que tiró toda la artillería en la mesa, con Delcaño. Muchas gracias. En este tema me quiero referir a un pacto en el que no hay ningún tipo de grieta. Es un pacto de saqueo y contaminación de nuestros recursos. Es un pacto de saqueo de nuestros bienes naturales. Esto lo vemos, por ejemplo, en la minería, donde las empresas se llevan ganancias millonarias y nos dejan la contaminación de nuestros ríos. Esto lo vimos en San Juan, donde la Barrit Gold derramó litros y litros de agua cianurada en el río Hachal. En el gobierno anterior se vetó la ley de glaciares, que los protegía e impedía que la minería siguiera avanzando. Este gobierno apenas asumió, le quitó las retenciones a las mineras. Lo vemos también en Vaca Muerta. Allí todos nos hablan de que está el futuro de la Argentina, pero ni una palabra dicen de lo que significa la aplicación del método del fracking y menos que menos de los derechos de los pueblos originarios, de las comunidades mapuches que viven allí en la región. El gobierno anterior firmó un pacto secreto con Chevron, una de las petroleras más grandes del mundo. Macri apenas asumió, por supuesto, intentó mantenerlo en secreto. Este pacto también se expresa en el modelo de los agronegocios con la utilización del glifosato, algo que se viene aplicando por todos los gobiernos, desde el menemismo a nuestra parte. Nosotros queremos terminar con este modelo de saqueo y contaminación y creemos necesario avanzar en una transición energética que no solamente sea sustentable, sino que además termine con los negociados como los que hacen con el gobierno de Macri hoy en la energía eólica. Creemos necesario que la energía sea un derecho para todas y todos y no un negociado de unos pocos, porque nuestras vidas y nuestro planeta valen muchísimo más que sus ganancias. Y esto era lo que Del Caño decía con respecto al proyecto ambiental en sus dos minutos. Le pegó duramente a Mauricio Macri por su silencio y complicidad. Habló de energía, habló de minería, habló de agro. Y la verdad que fue el único que tiró sobre la mesa un amplio debate ambiental, porque Alberto Fernández solamente hablaba de cambio climático y pedía en la minería un cambio. Te lo escuchamos. Y vamos a ocuparnos también de cuidar el medio ambiente, porque hay un imperativo, que es que el cambio climático nos está exigiendo eso. Vamos a cuidar nuestros bosques y vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. Eso es lo que decía Alberto Fernández, muy corto, muy escueto. Y la verdad que no tiraba proyectos ambientales, sino que hablaba de un problema que traían ya desde el gobierno anterior sobre un tema de minería responsable. Habló un poquito de cambio climático y el que la verdad estuvo muy tibio fue la Habania con muy pocas palabras. Y fíjate por qué te digo con muy pocas palabras. Muchas gracias. Solo unas pocas palabras sobre medio ambiente. Argentina tiene los compromisos que todos los países del mundo tienen en cuidar nuestra casa común, pero tiene un privilegio y una responsabilidad particular con el agua, incluyendo nuestra plataforma marítima, el 48% de nuestro territorio tiene que ver con el agua, los humedales, el acuífero guaraní. Argentina tiene una responsabilidad especial de protección con el agua y de conservación de las especies. Tiempo cumplido. Como hay pocas palabras, la Habania hablaba del tema agua y fue muy reiterativo. No tenía otra opción a nivel propuesta ambiental. Pero lo que más nos sorprendió, porque hubo dos minutos más dos treinta segundos, es que Mauricio Macri hizo silencio al tema ambiental y en sus últimos treinta segundos utilizó para decir lo siguiente. Aguantar la agresividad kirchnerista, les voy a decir que es duro. Pero aguantar que digan que ellos son los que saben, la verdad que es imposible. Que ellos tienen las soluciones a los problemas que ellos generaron, es como increíble. Realmente increíble que crean que nos olvidamos, que nos mintieron 12 años, que entregaron el país destruido en su economía y que infectaron el país de narcotráfico. Pero lo peor de todo es que voy a tener que volver a escucharlo dentro de tres semanas, diciéndome las mismas cosas. Espero estarme ganando el cielo de por vida. Y la verdad que acá Macri mostró lo que yo te decía. Hubo mucho show, poca propuesta de plataforma política, no hay plataformas políticas y tampoco hay propuestas ambientales. Lo que sí Macri mostró ser hostil en este debate contra Alberto Fernández. Me parece que eso es lo que se lleva a este debate. Después podemos decir quién ganó o quién no ganó. Lo que sí me molesta es que Esper, que televisivamente da bien, habla muy bien, pero sabemos que no tienen chances. Entonces cuando hablamos de los dos candidatos que tienen chances, lo que nosotros necesitamos es que tengan plataformas, que tengan propuestas, que tengan proyectos. Y la verdad el debate fue un monopolio de corrupción y hostilidad. Después no cambia mucho, me parece, a los votantes. Ojalá el domingo que viene, cuando tengamos ese importante acto que es sufragar para elegir al presidente de los argentinos, elijamos un proyecto, elijamos a alguien que va a llevar adelante este país y no a alguien que va a encargarse de seguir agrietando o seguir siendo hostil con la vereda enfrente. Me parece que queríamos compartirte esto porque en el análisis hubo muy poca propuesta ambiental, hubo muy poca propuesta política y como dijeron muchos colegas míos, este formato de debate no sirve, es muy pobre, hay más show que propuestas y también algo que no quiero dejar de pasar por alto. La poca acción que tienen los periodistas en este formato son más moderadores que periodistas porque no pueden preguntar, porque no se les puede responder y me parece que ahí se pierde la riqueza de este famoso o este formato de debate. Así que dicho esto, vamos a ver qué pasa el domingo que viene en las presidenciales. La TAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. La TAM y vos, juntos, más lejos. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. Grupo Inducer. Desde 1991, ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar Minera Andina del Sol. Una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa Hacia una Minería Sustentable. Basoc Mega Matriz Legal. Herramienta indispensable para certificación de normas ISO. Calidad, medio ambiente, higiene y seguridad y salud ocupacional. Gestione los responsables de cada área. Controle el estatus de cumplimiento. Basoc Mega Matriz Legal permite múltiples filtros de búsqueda, avisos de vencimiento, incorporación de evidencias y reportes estadísticos. Basoc Mega Matriz Legal. Más información www.basoc.com.ar Revista Futuro Sustentable. El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscribite en www.futurosustentable.com.ar Y seguimos en Futuro Sustentable y la verdad que, bueno, vamos a darle paso a lo que es, como yo siempre digo, la nueva manera de hacer negocios, lo que se viene en materia de sustentabilidad porque las compañías tienen que empezar a cambiar primero su matriz energética y, por supuesto, su estrategia de sustentabilidad. Cuando digo esto es porque tienen que empezar a incorporar dentro de su actividad fuentes renovables. Y en este caso lo han hecho en Tucumán y es la gente de San Miguel que transforma su matriz energética con fuentes renovables. Por eso tengo a Lucas Méndez Tronche, director de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Citrícola San Miguel al aire. Así que, buen día Lucas, un gusto. Pablo Gago te saluda. Pablo, un gusto a hablar con ustedes. La verdad que un gusto tenerte, Lucas, al aire y que nos cuente cómo desde Citrícola San Miguel empiezan a dar estos pasos en función de mejorar la matriz energética e incorporar energías renovables dentro de la producción. ¿Cuál fue la decisión de la dirección de la citrícola para empezar a manejar este parámetro? Mirá, te cuento. Nosotros somos una compañía productora y exportadora de cítricos y dado que exportamos un volumen muy importante, lo que tenemos son muchos clientes de todo el mundo que nos compran tanto la fruta fresca como los productos derivados, que son las grandes empresas de retail o bebidas de fragancia y sabores que hoy tienen un estándar, una exigencia en términos de certificaciones y requerimientos muy exigentes, muy altos. Y la verdad que tenés que, digamos, para estar en el mercado tenés que estar cumpliendo esas especificaciones y afortunadamente también aparecen todos los temas de sustentabilidad. No te digo que estamos por un mandato de nuestros clientes, porque también realmente hay un compromiso y creemos que esto, como decías al principio en tu introducción, el tema de la economía circular y el máximo potencial que las compañías tienen que obtener de su propia producción, también es un mecanismo para ser más competitivos y más eficientes en todos sus procesos. Entonces, está todo combinado y, digamos, el tema del mercado, porque también los consumidores te están mirando y observando y vos tenés que ser un jugador responsable en ese sentido. Y, bueno, en este caso particular, con el tema de la energía, tenemos ese compromiso, digamos, de trabajar más ya de que hemos pasado momentos de crisis energética. Además, bueno, ahora tenemos, digamos, la posibilidad de ser más eficientes en todo el consumo que nosotros hacemos para nuestra producción y estamos muy contentos de poder encontrar, de tener hoy en Argentina estas posibilidades de energía eólica, en nuestro caso, para reemplazar la energía no renovable, ¿no? Lucas, ustedes, para entender y para que la gente entienda, el Citrícola San Miguel hoy empaca anualmente, corregime, 2 millones y medio de cajas de frutas. Claro, nosotros de nuestras plantaciones tenemos una parte de la fruta que sale, de fruta que se puede destinar al mercado de fruta fresca, digamos, como la compramos en los supermercados, y después hay otra fruta que no tiene condiciones ni de comercialización por distintas cuestiones sanitarias, de calidad y demás, que se destina a la industrialización, al procesamiento para sacar derivados, son los jugos, aceites esenciales, cáscara, la cáscara también tiene un... O sea, se utiliza el 100% de la fruta que sale de nuestras plantaciones, ¿no? Pulpa, y hay más de 100 productos de consumo ahí masivo, ¿no? ¿Cómo? Pulpa también, y hay más de 100 productos de consumo masivo ahí. Exacto, después, eso, son, todos nuestros productos, los derivados que sacamos, son ingredientes estratégicos de nuestros clientes, de esos, de muchos clientes, que tenemos más de 100 clientes por distintos objetivos, ¿no? Desde bebidas, fragancias y sabores, y demás que usan nuestros derivados. Y en este acuerdo de energía renovable, ¿por cuánto tiempo es? ¿Y cuánta energía van a comprar ustedes? ¿Y cuál sería el porcentaje de la producción de ustedes? Mirá, nosotros tenemos un complejo industrial en Famayá, es en las afueras de San Miguel de Tucumán, ese complejo más importante donde toda esa producción de fruta que nosotros generamos en nuestros campos van a ese complejo. De ahí se deriva, o sea, para el negocio de fresco, para empacar, también tiene consumo de energía, y otra parte para industrializar. De ese complejo, que es el más importante de la Argentina, el 40% de lo que hoy consumíamos lo vamos a reemplazar por estas energías renovables que a partir de un acuerdo, no es que nosotros estamos produciendo, para aclarar a la gente, produciendo energías renovables, en este caso energía eólica, sino que tenemos un acuerdo con Central Puerto, que puso, instaló un parque eólico en Córdoba, y esto todo en un marketplace donde está administrativamente acordado con CAMESA, que es el gran operador de Argentina del manejo de la energía. Bueno, está ese contrato que tenemos entre privados, presentado en CAMESA, que sabe que nosotros vamos a amastecernos. Y Central Puerto destina la energía que genera en ese parque al sistema interconectado federal. Pero bueno, nosotros ese 40% del suministro que CAMESA nos tiene que dar viene de fuentes renovables. Ese es el acuerdo, lo que está promoviendo el gobierno nacional, la Argentina, para que vaya habiendo un reemplazo. Obviamente hay una ley que establece que vos tenés que empezar a tener mayor cantidad, desde el 8% del año pasado, el año 2017 era el 8%, va creciendo el porcentaje de energía renovable que tenés que abastecerte. Nosotros decidimos arrancar directo con un 40%. La ley establece un 20% en unos años. Al 20-25%. Nosotros decidimos dar un paso más y duplicar esa exigencia, digamos, y la mitad de nuestra producción va a estar asistida por energías renovables en este complejo industrial ahí en Tucumán. Y cuando hablamos de ese 40% de energía, ¿cuántos megas hablamos? Para tener una idea, en la anualidad. Son 8.700 megas anuales. Sí, es un montón. Es un montón de consumo. Y de alguna manera lo que estamos ayudando con eso es a liberar la camisa para que tenga más disponibilidad para destinar, obviamente, al consumo residencial o a otros usuarios que todavía no han dado este paso, ¿no? Para ir cerrando, me estabas hablando de que, la verdad, este contrato de 10 años, ustedes van a cumplir por arriba del objetivo la provisión de energía renovable al 20-25. ¿Qué otras actividades en materia de sustentabilidad vienen haciendo desde Citricola a San Miguel y sobre todo desde Tucumán, que es una región en la cual uno quiere y visita mucho? Mirá, esto es una parte de nuestra contribución con respecto a lo que sería la huella de carbono, ¿no? Bueno, nosotros somos, por otra parte, tenemos una huella de carbono más reducida en nuestro plan. Después tenemos un plan y esta es una acción puntual de esa reducción de la huella de carbono. Después tenemos otras acciones, porque nosotros, al ser una actividad agrícola, tenemos mucho uso de agua, ¿no? Entonces también nuestra huella hídrica tiene que ir reduciéndose. No solo tenés que medirla, sino que después tenés que tener un plan de acción para reducir esos consumos y, de vuelta, ser más eficiente en el uso de los recursos renovables. Bueno, ahí también tenemos una serie de iniciativas. Estamos todavía, porque nosotros también estamos en varios países, entonces tenemos en los cuatro países donde producimos, tenemos que hacer esas mediciones para ver, y además para hacer sinergia de planes de acción equivalentes en todos los países, porque la actividad es la misma. Lo que pasa es que tenés que tener distinto fuente de abastecimiento del recurso. Entonces, bueno, en cada país tenemos que medir la huella y a partir de ahí establecer, bueno, la huella en el caso de tanto carbono como hídrica y ahí desplegar un plan de acción para ir reduciendo el consumo que estamos haciendo. Diría que esas dos iniciativas ya, de por sí, son muy exigentes. Nosotros usamos las plantaciones con el tema del riego, usan caudales enormes y hay algunos países que quizás en el caso de Argentina o Tucumán tienen recursos naturales casi limitados, pero hay otros países como en Perú o en Sudáfrica donde la actividad está localizada en zonas muy áridas y es un problema porque obviamente la prioridad o el derecho principal es abastecer a las poblaciones. Y bueno, después las industrias van a tener un cupo y aparte tienen un costo del uso del agua, con lo cual si no nos adelantamos a hacer una gestión eficiente del uso de los recursos, la solidaridad va a ser muy difícil del mismo negocio, ¿no? Y si nosotros no va mal, obviamente tiene un impacto muy negativo para todas las comunidades que trabajan en nuestra actividad en todos los países. Uno es el impacto en la comunidad y después tan poco que van a poder tener crecimiento. Vos hablabas de cuatro países que son Argentina, Uruguay, Sudáfrica y Perú. Y la pregunta es, ¿esta política de sustentabilidad, ustedes que han incorporado en Argentina, porque Casa Matriz es Argentina, ¿la llevan por igual en estos cuatro puntos? Es decir, ¿la replican en Uruguay, Sudáfrica y Perú? Sí, exacto. Tenemos los equipos globales de sustentabilidad, están acá en Buenos Aires, pero tienen equipos locales también con los que hay un intercambio de prácticas y planes de acción para tratar de estar llevando hasta un estándar de gestión que dice que nos ponemos como desafío y objetivo. A partir de ahí, obviamente van a distintas velocidades, no siempre va a ser la misma velocidad en la ejecución de los planes por las condiciones del entorno o demás, pero ese es el plan que tenemos. Y de vuelta, hoy es la forma que tenés de... Nosotros tenemos como compañía, como compromiso de acción y lo tenés que hacer, porque hoy también, si un banco te tiene que prestar plata, también mira todas estas dimensiones, digamos. No es algo que es solo por un tema del consumidor, sino que también para financiarte hoy el Banco Mundial o el BID, hoy te exigen, nosotros tenemos justamente un préstamo a largo plazo con ellos, y estas dimensiones son las que hoy más están mirando, son las sociales, de seguridad, todo lo que tiene que ver con las personas. Entonces, tenés que ser muy eficiente y al mismo tiempo realmente estar convencido, digamos, y ser consciente de las mejoras que hay que hacer, porque, bueno, los recursos son finitos, digamos. Justamente esto, cuando yo a veces digo, es la nueva manera de hacer negocios. Una empresa que tiene más de 300 clientes en 80 países, si no entiende la sustentabilidad como tal, no puede seguir creciendo. La verdad que un gusto que hayan firmado este convenio y que sean creciendo de Argentina hacia el mundo. Gracias, Lucas, por el contacto. Gracias a ustedes por llamar. Que sigas bien, hasta luego. Y era Lucas Méndez Tronchere, director de Institucionales y Sustentabilidad de Citrícola San Miguel, que nos contaba cómo han incorporado en su matriz energética fuentes renovables con este convenio a 10 años que han hecho con la gente del Parque Eólico Achiras, del Grupo Central Puerto. Llévatelo, Javi. Y vamos a una pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Renzo Cepeda, diputado provincial, séptima sección. Nífer Pitrola, diputado nacional. Lista 133, frente de izquierda, unidad. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos. Con los que producen y con los que trabajan. Con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte, candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los que no tenemos nada que esconder. Somos los que no transamos con el narcotráfico. Los que queremos vivir en paz. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Felipe Álvarez. Nani Salsbebe. Candidatos a diputados nacionales por La Rioja. Juntos por La Rioja. Lista 502. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable. Y vamos tomando color porque ha entrado Claudia Villanueva al estudio y se va completando la mesa. Pero también en la mesa nos acompaña Ricardo Rolandi, un amigo de la casa y director ejecutivo de la Asociación para el Estudio de los Residios Sólidos. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir porque en la previa te llamé en la semana porque has participado para mí del Congreso más importante de residuos a nivel mundial. Y cuando hablábamos te quise convocar porque primero sos un especialista y segundo porque querías saber qué está pasando a nivel mundial en materia de residuos. Me parece que en ese Igua de Bilbao se han tratado los últimos temas a nivel residuos, ¿o no? Sí, sí, ya la agenda mundial tiene poco que ver con la agenda argentina y que habla con la agenda política, ¿no? En el día de hoy podemos ver que la verdad que fue muy pobre desde el punto de vista ambiental el debate de ayer. Pero bueno, volviendo a lo internacional, el Congreso fue muy interesante porque a ellos les preocupan dos cosas fundamentalmente. Una es lo que ellos llaman el marine litter, que es la contaminación marina, estas islas de plástico. Y otra es el tema del cambio climático y los residuos. En el tema de contaminación marina, en particular, ellos tienen una visión que me parece que es mucho más abarcativa que la que tenemos en estas zonas. En donde aparentemente algunos creen que el tema principal es limpiar las playas después que las usamos. Como si el problema fuera el sorbete o la dojota. No cabe duda que es parte del problema. Pero el problema principal de las islas de plástico es que la mala disposición de residuos en basurales a cielo abierto hace que por esas cuencas bajen las basuras que se dispersan de los tapasurales y terminen en los mares. O sea que la contribución de Argentina, si queremos hablar en particular de otro país, a la contaminación marina no parte fundamentalmente de lo que se deja cuando uno usa la costa atlántica. No se dejan las playas si no viene de la ciudad. Sí, el grueso viene. Vos en general, cerca de un basura de cielo abierto en otro país, tenés una cuenca hídrica. Eso hay por la voladura de residuos, sobre todo de plásticos o de bolsa de plástico. Eso termina en ríos, esos ríos terminan en el río de la Plata o en el mar y que en definitiva termina siendo esto. La verdad que es una noticia que nos dejas anonadados porque todos piensan que en la playa está el problema y que el problema es el plástico. Pero la gestión de residuos, y ahí es donde vos sabés mucho, no es buena entonces. Hoy seguimos teniendo tecnologías que nos traen hacia atrás o no nos permiten solucionar temas como el tema plástico entonces. Sí, a ver, primero yo digo, se ha tomado al plástico como el enemigo número uno, ¿no? Es la preocupación número uno, no es. En realidad, a veces que es injusto, ¿viste? Esto como buscar, está claro de qué es lo que flota y lo que uno ve. Pero bueno, la contaminación parte de otras corrientes también. Pero sí es cierto que el problema es con quién te comparás. Si te comparás con países de la región y uno podría salir contento de acá diciendo que no estamos tan mal, ¿no? Pero volviendo a lo anterior, a mí me parece que lo que sí conviene, sobre todo para los políticos que están en danza, para el futuro de nuestro país, que empiecen a ver en parte de la agenda, como parte de la agenda, de que hay que organizar comités de cuenca. Y esos comités de cuenca no pueden surgir solamente de judicializar la problemática, como pasó en Matanza-Riachuelo. Y organizar un comité de cuenca significa organizar un plan de gestión sistemático, integral, en donde vos veas todos estos aspectos, como por ejemplo, no quiero ni pensar, estas últimas inundaciones de la semana pasada, lo que deben haber arrastrado... De plástico. De millones, de basura, digamos, en general. Claro. Bueno, digo, este fue un tema que les preocupa y que les ocupa a los europeos en particular mucho, porque ya se están viendo microplásticos en algunas especies marinas, que son ingeridos después por la población, por la gente. Sí, eso se ve y justamente vos también hacías hincapié en algo cuando comenzaste el relato y yo lo hice en la entrada del programa. Es que ayer en el debate, donde hubo un bloque de medio ambiente, de este tema ni se habló. No, no es parte de la agenda. No es parte de la agenda. La agenda está claro que hay un norte, o sea, yo te diría más. Creo que hay sectores sociales que están más concientizados con el tema residuos que los mismos representantes políticos. O sea, me da la sensación que hoy hay sectores sociales, que el tema de la prevención, por ejemplo, que era un tema que hace 5 años no lo podíamos ni hablar acá en esta radio. La verdad que a nadie se le hubiera ocurrido hace 5 años prevenir la producción, la generación. Y en realidad hoy es un tema que es central para nosotros. La basurología en el mundo se maneja más por lo que minimizas en la producción y el consumo que por lo que tomás a la punta del caño. Era como que está cambiando este paradigma de la economía circular desde el punto de vista práctico. Antes, para nosotros, era como era que era inevitable. Vos tenías que, el industrial producía, la gente compraba, consumía y tiraba. Y en el medio de todo eso no se podía hacer nada. Lo que mejor podías hacer era intentar tener una buena disposición final en la punta del caño. Yo digo, es la teoría del aguatero, de aquellos que venían de tratamiento de aguas. En donde era inevitable que el agua negra llegara a la planta de tratamiento sin poder hacer nada en el medio. Pero mirá que loco, porque justamente con el ejemplo que vos me das, me acaba de llegar información hace un ratito, ahora unos segundos, que Ambiente hoy lanzó lineamientos para la gestión del ciclo de vida de los cuerpos generados por basura marina y microplásticos a través de la resolución 407-2019. Entonces, desde Medio Ambiente hoy se genera una resolución que habla un poco de estos procesos y de incorporar a todos los actores para mejorar el ciclo de vida, hablar de economía circular y también hablar del packaging. Pero vos fíjate que ayer el presidente, que es parte de este gobierno, fue el único que no habló de Medio Ambiente. Entonces, volvemos a lo que vos decís también. Hay una falta de agenda. Pero continuando con el tema IGUA, uno de los temas era cambio climático. Y en cambio climático, si bien Argentina no tiene grandes problemas, Argentina tiene y pertenece a esa agenda. ¿Qué viste en IGUA que diferenció a lo que se viene hablando últimamente en nuestro país? A ver, una cosa que me sorprendió gratamente es esto de los parques industriales con algún polo de industria verde en el interior del parque. O sea, tratá de... ellos usan mucho los parques industriales. Nosotros también tenemos un desarrollo interesante. Tratá de generar polos verdes dentro de los parques industriales de industrias recicladoras. En donde se evite sacar residuos industriales no peligrosos o industriales asimilables a los urbanos y tratarlos en el interior del mismo parque industrial. Que se hagan responsables del mismo parque. Exactamente. Que se hagan responsables de los... Y utilizar la sinergia entre industrias para eso. Esa lógica acá en los parques industriales no está. Pero a mí me parece interesante. Incluso, vos fijate, siempre de una situación más o menos complicada como la que estamos viviendo, podemos encontrarle la oportunidad. A mí me da la sensación que en este relanzamiento, llame como se llame el presidente, uno podría empezar a utilizar estos conceptos de economía circular o de esto de industrias verdes. O sea, intentar relanzar la economía industrial de este país con otros conceptos, digo. Esto puede ayudar. Porque en general uno aplica conceptos de economía circular haciéndolo en países industrializados en donde hay una industria de movimiento. Yo me pregunto, en una industria parada, al 50% hoy, sobre todo en las pymes, ¿uno puede intentar relanzar, aprovechar como una oportunidad esta situación? Yo creo que sí. Para relanzarla de otra manera, con otra cara. Y en particular en los parques industriales, no olvidemos que sacar el residuo afuera, no hay que hablar enterrarlo sanitariamente, pero sacarlo afuera del parque tiene un costo en transporte y tiene un costo en disposición final. Y los europeos le dan mucha importancia al tema del impacto de los gases de efecto invernadero en el transporte, cosa que nosotros ni lo tenemos en cuenta. Todavía no lo tenemos calculado. No, no, estaba totalmente de acuerdo con lo que dice, pero lo que sí, Pablo, cuando arrancaste diciendo que Argentina no tiene tantos problemáticos con el tema del cambio climático, la verdad que tengo que disentir con vos, porque, bueno, primero que formamos parte del mundo y los efectos son globales. Y realmente tenemos fuertes impactos desde el área de la agricultura y la ganadería, estamos desindustrializados, tenemos un parate industrial, la industria en general es un espectro pequeño y además está parado, por eso es una coyuntura económico-política. Pero nosotros tenemos una vasta gama de otras cuestiones que impactan en el ambiente y a nivel global... Lo que quise decir que no somos de los grandes contaminantes. No, no somos China, no, no, claramente no lo somos. No somos Estados Unidos, pero lo estamos viendo. Pero el problema es que a mí, volviendo a lo del debate ayer, es como que veo falta de plataforma, veo falta de presencia ambiental en la agenda y te digo la verdad, hicimos el análisis y para sacar palabras de cada uno de los principales candidatos fue terrible. De hecho pusimos en primer lugar a Delcaño porque fue el único que tiró energía, minería, agro y tiró para todos lados. Después podemos decir si fue prolijo o desprolijo, pero habló de saqueo ambiental y habló de complicidad y silencio. Y me parece que en estos casos no nos podemos hacer los tontos, no podemos ser cómplices. Pero son agendas poco inteligentes, o sea, lo que se escuchó ayer y lo que se escuchó en el primer debate, en realidad es como una especie de novela, digamos, en donde estamos viendo interlocutores que se tiran leña. Claro, pero justamente, ahí agarra la novela, son actores. Son actores, tal cual. Pero nosotros no estamos para gestionar. Pero el que le escribe el libreto definitivamente... Vos fijate que yo lo dije, Esper fue el que mejor midió a nivel televisivo, pero sabemos que Esper no llega. Entonces, entre los dos o tres que llegan, son los que menos ideas tiran, porque se preocupan de otra cosa. Más por la realidad del día a día y no por la cuestión política. De hecho, en el cierre del bloque ambiental, cuando Macri, en los tres minutos, porque eran dos minutos, más 30, más 30, Macri no habló de la palabra medio ambiente. Esto es lo que nos sorprende. Pero Ricardo, vamos a ir a una pausa y te quedás con nosotros, porque quiero seguir retomando el tema de lo que se viene en este tema de nuevos parques, de nuevas iniciativas, porque me parece que ahí hay un tema que ningún político lo ve, que es el tema también del crédito verde para poder afianzar este tipo de proyectos. Esperanos. En Telecom, capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom, conectados con lo que más importa. En La Serenísima cumplimos 90 años recorriendo cada rincón del país. 90 años llegando a los más chicos y a los más grandes. 90 años de una aventura de máximo compromiso con la calidad. La Serenísima. 90 años. La calidad de siempre. En Acción Energy, ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. ¡Creamos juntos! En Seamse convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayudanos reduciendo y separando tus residuos. Enterate cómo en Facebook barra Seamse Oficial. Y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo. ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresá en metrogas.com.ar. Metrogas. Damos calor. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos. En el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos. Recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias. Y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1. A través de AESA Buenos Aires. La TAM Airlines. Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. La TAM y vos. Juntos. Más lejos. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista. Descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. Grupo Inducer. Desde 1991, ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar Minera Andina del Sol Una operación de Barrick y Shandong Gold Adhiere al programa hacia una minería sustentable Basoc Mega Matriz Legal Herramienta indispensable para certificación de normas ISO Calidad, medio ambiente, higiene y seguridad y salud ocupacional Gestione los responsables de cada área Controle el estatus de cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal Permite múltiples filtros de búsqueda, avisos de vencimiento, incorporación de evidencias y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal Más información www.basoc.com.ar Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar Y seguimos en este futuro sustentable Y la verdad que en el corte sin querer salieron algunos títulos o algunos tips Que vamos a tratar de trabajarlos Porque yo le quería preguntar a Ricardo, que lo conozco desde hace mucho tiempo Si volvíamos a estar 5 o 10 años lejos en lo que es tecnología, decisiones o políticas ambientales Y sin querer surgió que estamos en dos mundos distintos Sí, sí, estamos, no sé, no sé medir en años, viste, porque en este país No, no, porque te acordás que antes hablábamos que estábamos 5 o 10 años atrasados Y cuando vos me tiraste ahí en el corte, dos mundos distintos Dije, a la puta, seguimos atrasados No sé en cuánto, pero que estamos viviendo dos realidades distintas Sí, yo te digo una cosa que sorprendió, ¿no? Porque este bloque, como el congreso este fue en España Por primera vez en la historia de Iguaz se hizo una sesión iberoamericana No lo podían creer la gente que estaba escuchándonos De que Argentina todavía no tenía una ley de responsabilidad atendida al productor Todos los países que nos rodean, malas y buenas Porque no estoy diciendo que sean brillantes las leyes que tienen Pero todos tienen una ley Nosotros no lo hemos podido en los últimos dos años Y en los últimos 20, la ley de envases y embalajes Pero en los últimos dos, la ley de responsabilidad atendida Y no se puede entender de que no hayamos podido sancionar esa ley Que no nos hayamos puesto de acuerdo en eso Toda la región que nos rodea tiene, lo tiene Entonces viene el otro tip que había anotado, estamos lejos Sí, digo, están discutiendo otra cosa, están en otra sintonía En idioma radial, digo, están discutiendo otra cosa, Pablo Los tipos están viendo a las que se les viene Que yo quiero retomar una cosa que quedó pendiente Que discutieron entre ustedes y que es esto Está claro de que la Argentina no es la que hizo más aporte Para la contaminación y el cambio climático Está claro De ese punto de vista, yo digo, tampoco tiene que ser la Argentina La que haga el mayor esfuerzo Eso está clarísimo Si algo no somos, no somos acreedores ambientales ¿No? No, ¿cierto? De ese punto de vista Entonces digo, me da la sensación de que si bien La prioridad es la que los tipos que organizaron esta fiesta Y la gozaron Que fue la fiesta del hiperconsumo y del hiperdesarrollo Son los primeros que tienen que hacer el esfuerzo Ahora, yo coincido con la colega que nosotros tenemos que hacer la parte nuestra Si, no, no, que tenemos que hacer la parte nuestra no me cae No, no, podemos hacerlo distraído ¿Y por qué lo traigo a colación desde el bloque anterior? Porque me da la sensación que está directamente relacionado Con lo que estamos discutiendo Porque vos tenés que hoy entrar a hacer políticas de prevención Y en materia de cambio climático Tenés que empezar a hacer políticas de adaptación Sobre todo en esta ciudad Pero ahí vos tocaste un tema Dijiste prevención y adaptación Y eso sin recursos no se puede llevar a cabo Por eso yo también te tiré el tema de lo económico Y en una coyuntura económica muy complicada a nivel país Me parece que tenemos que hacer dos caminos paralelos Si bien la economía normal tiene que funcionar Tiene que haber una economía verde Que empiece a funcionar Y que empiece a haber ese crédito verde que tanto pedimos Que empiece a generar una cierta posibilidad Para poder implementar tecnologías Y también al que sea sustentable Al que sea verde en su economía También que le venga una devolución a nivel impositivo Porque si no, no generás beneficios Hoy como está el país Es muy difícil arrancar La verdad que me da risa Perdóname que me dé risa Pero si en las plataformas de los presidenciales de ahora No tienen la palabra medio ambiente Te imaginás que el concepto Minimización de impuestos O reducciones impositivas En pro de eso Va a ser mucho tiempo Que tiene que pasar Para que en la Argentina Haya una política impositiva Pero lo tenemos que empezar a ver Y por el otro lado Fíjate que varias empresas Incluso el sector energético El sector eólico Cuando piden créditos al Banco Mundial Inmediatamente se les exige a las empresas El cumplimiento legal ambiental Y bueno, las directrices del Banco Mundial En materia de medio ambiente Son muy estrictas Para obtener ese financiamiento Claro, pero siempre cuando hay Algo en el medio Una transacción Es quiero venderle al exterior Quiero traer productos al exterior Pero mientras tanto Yo señalo lo que dice Ricardo En el interno hoy No lo estamos viendo Y tenemos que adaptarnos ¿O no? Sí, sí, no Coincido con ustedes Que tiene que haber una política De premios y castigos Pero bueno Es cierto que nosotros siempre tenemos Políticas correctivas No preventivas Y de este tema también Y de este tema ambiental Ni que hablar Siempre corremos atrás De la situación ¿No? Ahí presentaron en Igua Un mapa de los basurales De los basurales de cielo abierto Tenemos un récord Tenemos un récord Tenemos el doble de basural De cielo abierto en Argentina Que de municipios ¿Ves? En eso somos primeros Tenemos un récord Ahora que se sañó El basural a cielo abierto De Brasilia Pasamos a estar Del tercero al segundo lugar En cantidad de toneladas En un basural a cielo abierto No, no, no Guarda Yo creo que hay Algunas cuestiones Y ahí yo puedo estar De acuerdo contigo Con el tema de la falta De recursos De recursos monetarios Ahora lo que faltan Son prioridades acá No, no solamente En todo caso Faltarán recursos Pero faltan prioridades Mirá Ricardo Te quería compartir Una inquietud Y si te parece Escuchar tu opinión Vos hablaste En un momento En donde Hay una cierta Coincidencia geográfica Entre los basurales Y las cuencas También es cierto Que en la mayoría De los basurales Por lo menos De provincia de Buenos Aires Esa coincidencia Además Se le suma Otra que tiene que ver Con los problemas De ordenamiento ambiental Y de las urbanizaciones precarias Entonces Ahí ya juntamos Otros extremos Que tienen que ver Con las pobrezas Generadoras de contaminación O de residuos En particular Y no como que sean Los responsables Culpables Sino responsables Porque no les queda Otra posibilidad Desde la infraestructura De tener otra logística De la situación Entonces Acá cuando no ponemos En la agenda Digamos Política de Estado El tema ambiental Lo vimos Ayer Como decías Pablo Este comentario Tan cierto De que Los candidatos No lo tienen en cuenta Tienen en cuenta La pobreza Pero al final Lo tienen en cuenta Sin el plan estratégico Que hace falta Ese es lo que Por lo menos En mi opinión Digamos Es la madre De todos los borregos Si no tenemos Un plan estratégico Para reordenar Digamos La infraestructura Para retirar De estas situaciones De precariedad habitacional A quienes tienen Menos recursos Vamos a estar siempre En la misma No solamente Es un problema De generación De consumo Que después Voy a tener residuo Es un tema social Estructural O sea Es un tema Que hay que tratarlo Por todos los frentes Coincido absolutamente contigo Pobreza Y contaminación Van de la mano Inundación Van de la mano En general Las zonas inundadas El viernes Incluso Está tan politizada La cosa Que el viernes Me sacaba En otra radio Y hablaron Diez minutos Del programa Sobre el tema De la inundación De La Matanza Y de Esteban Echeverría Esteban Echeverría Y yo Se me ocurrió Preguntarle ¿Por qué no Quilme? ¿Qué pasó? Lo que pasa Que siempre Hay que hablar De la grieta Lo que hace el otro Y no lo que hacemos Entre todos Pero quiero decirlo Esto como ejemplo Digo Dejémonos De usar la grieta Y la política Para todo Me da la sensación Que como decían Ustedes recién Antes El barrio precario La marginalidad Se instalaba Arriba del basural ¿Por qué? Porque trabajaba En el basural Hoy en general En general Hay basurales nuevos Nuevos digo De los últimos 5 años Que se generan Después que está El asentamiento Precario Porque en realidad Se generan Porque se hacen Actividades de cirujeo Con residuos Que vienen De las urbes Que se llevan ahí Y lo que sobra Nadie lo recoge Ni nadie se lo va a buscar Y se armó El basural La pobreza Genera otro basural Ricardo Y a nivel mundial Ustedes ahí en Igua Estuvieron viendo Porque a ver Tampoco en Europa Era todo panacea Me parece que Grecia También pasó Algunas crisis Hubo algunos países Que no la pasaron Muy bien ¿Vieron algunas soluciones Para poder traer Desde Igua A través de la ARS A la Argentina? No Soluciones no Yo aprendí Algunas cosas Digo Vos hablaste Un par de veces Lo mencionaste En este reportaje El tema de la tecnología Yo te digo francamente No estoy tan seguro De que el tema nuestro Hoy sea la tecnología Es la educación Sí, claro Es la decisión política Es coincido contigo Sí ¿Sabes por qué? Porque no vaya a ser Que ahora nos pongamos Muy tecnológicos Y querramos instalar mañana Dos West to Energy O estas plantas De incineración monstruosa Que después no las vamos a pagar Y que parte Entre otras cosas Forman parte después De museos ciudadanos Como hay en otros países De la región Entonces me parece Que hay una serie de cosas Que hay que hacer primero Desde ya que Que son promotores Desde la ARS De la innovación tecnológica Pero antes hay que hacer Un sinfín de cosas En donde vos agotes Todos los recursos técnicos Disponibles Por ejemplo Para minimizar La cantidad de residuos Que vayan a la disposición final Este elemento Que es básico Que es hacer recolección diferenciada Recolección puerta a puerta Hoy en Europa No es un debate Tampoco es un debate En Atenas Que es cierto Que se asimila mucho más A la situación de Argentina Que otros países europeos El tema La pavada De enseñarle a la gente A separar sus residuos Y después hacer Una recolección selectiva Estamos años luz Bueno De todas maneras Si me permiten Pablito el bocadillo Yo tuve la suerte De estar en Atenas En agosto del año pasado Hace apenas un año Y no estuve solamente En la parte turística Linda y preparada Para recibir extranjeros Sino que me adentré Atenas Es una urbe Enorme La cantidad Tiene cerca De 2 millones De habitantes Hasta incluidos Con urbano En una Geografía De laderas Y montañas O sea Aún más complejo Porque no es la llanura Nuestra Y te puedo asegurar Que hay Barrios Carenciados Si Que de ninguna manera Llegan al nivel De marginalidad Que tenemos nosotros O sea Es algo así Como estar en un Tres estrellas Comparado con La 1, 11, 14 Si Si desgraciadamente Los tres coincidimos En eso Ricardo Muchísimas gracias Por la visita Y un gustazo Haberte tenido Con todas las novedades A nivel residuos Bueno un gusto a ustedes Y bueno Llámame después De las elecciones Seguramente te vamos a llamar Y te vamos a contar Las novedades Javi llévatelo Vamos a una pausa Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante La postura De la izquierda Fue una de las más coherentes Y que habló Al electorado En este segundo debate Presidencial Organizado En la Universidad De Buenos Aires Y esto decía El candidato Del frente de izquierda Nicolás del Caño El gobierno de Macri Ha hecho un desastre Verdaderamente Ahora le escuchamos Hacer promesas Como si no fuese presidente Diciendo que ahora Las cosas van a cambiar Que se va a generar Reempleo Es decir Frases completamente vacías Promesas que no tienen Ningún sustento En propuestas claras Y concretas Y su modelo Que es el modelo chileno Polo por los aires Es lo que está pasando Ahora en Chile Con esta verdadera Rebelión popular Contra el gobierno De Piñera Que es el Macri chileno Digamos Entonces Y por otro lado El frente de todos Que dice Muchas generalidades Dice que va a prender La economía Que le va a poner Llenar la heladera A la gente Que va a aumentar Los salarios Las jubilaciones Pero si vemos Lo que pasa En Ecuador Y otros países De América Latina Pagarle al fondo monetario Sea con una renegociación Como están diciendo Y beneficiar al pueblo No se puede Pagar esta deuda Que además Es impagable Es impagable E ilegítima E ilegal No es compatible Con beneficiar al pueblo Por eso nosotros Hicimos propuestas Y planteos Y al mismo tiempo Como vos señalabas Desenmascaramos A los candidatos Como Fernández Y Macri Que más que nada Digamos O sea Son las mentiras O promesas Que ya escuchamos Muchas veces Que después Él habla Como si no fuese presidente La postura Del candidato De izquierda Presidente Nicolás del Caño Y lo que preocupa Es por supuesto Esta enemistad Y estos roces Que se vieron Entre los dos Candidatos favoritos Mauricio Macri Juntos por el cambio Y Alberto Fernández De el Frente Todos Vamos a seguir Ampliando la información Con algunas observaciones Sobre este segundo Debate presidencial De cara al 27 de octubre Elecciones nacionales En la Argentina Luciana Jordano Banco Provincia Tiene los mejores beneficios Para vos y tu familia Disfrutá descuentos En espectáculos Restaurantes Supermercados Turismo Y mucho más Conocelos en BancoProvincia.com.ar Desde el 2015 Juntos Dijimos basta Basta el narcotráfico Para que vuelva la tranquilidad A los barrios Y a las familias Ya hicimos más de 120.000 operativos Y tiramos abajo Más de 120 bunkers Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios.com Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis La paguen los capitalistas Y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda Más fuerte en el país Y en el Congreso Daniel Rapanelli Senador Provincial Octava Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud Es una empresa de medicina Que te da más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 1179-24 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hoy Los argentinos acordamos Que el primer trabajo del presidente Es que todos los argentinos tengan el suyo Vamos a poner la Argentina de pie Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte Candidatos a diputados provinciales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si vos nunca te rendiste Yo tampoco me voy a rendir Voy a seguir peleando por vos Y por nuestra provincia Igual que desde el primer día Juan Bautista María Carrara Candidato a diputado por la séptima sección electoral De la Provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 135 Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Lo que pasó en el fin de semana Lo que tenés que saber para la semana Actualidad Medio Ambiente Deportes Y más Con la voz de Pablo Gago Todos los lunes a las 12 Seguimos en este futuro sustentable La temperatura ha subido un poquito 118 grados la sensación térmica Y recién hablábamos O cerrábamos un bloque Hablando de educación Pero también a la educación Hay que hablar de que Acompañar esa educación Hay que acompañar a las pymes O a los emprendedores Desde el lado financiero Desde el lado del proyecto Y para que en algún caso Les vaya bien Porque hay un programa Que es Te va bien Emprender Del Banco Comafi Por eso tenemos A Laura Gianasa Jefe de RCE Del Banco Comafi Buen día Laura ¿Cómo estás? Hola Pablo Buen día ¿Cómo estás? Bien La verdad que bien Y hablábamos recién en la pausa De que hay que acompañar a las pymes Hay que acompañar los proyectos De los emprendedores Y ustedes desde el Banco Comafi ¿Cómo vienen acompañando Ese crecimiento Esa política de acompañamiento Hacia el cliente Podemos decirlo Sí, como vos dices Es fundamental el tema De acompañar y de capacitarlos Y de brindarles espacios Donde puedan adquirir herramientas Para que sus proyectos crezcan Es fundamental Porque a veces el emprendedor O incluso la pyme O los profesionales independientes Tienen la necesidad De ver de qué forma Pueden escalar sus ventas Por ejemplo O cómo pueden usar Nuevas formas Para vender más Como pueden ser las redes sociales Por ejemplo Entonces desde Comafi Lo que pensamos Fue un programa De capacitación gratuito Que esté abierto A la comunidad emprendedora Y siempre resalto esto Abierto a la comunidad emprendedora Esto quiere decir Que sean clientes o no Del banco O sea, perfectamente Puede participar un emprendedor Que trabaja con otra entidad financiera Pero que le interesa Esta propuesta De capacitación gratuita Y de primer nivel Que brinda Comafi Y en esa propuesta ¿Qué tipo de herramientas Empiezan a trabajar O que se les puede dar A estos emprendedores De primera mano? Mira, nosotros empezamos El programa Te va bien emprender En el 2017 O sea, es muy nuevito Hace dos años Que estamos con este programa Y el primer año Las capacitaciones Giraban más en torno A cómo vender más Era lo que nos pedían Los emprendedores Que participaban O sea, una vez que finalizaba La capacitación Les hacíamos una encuesta Preguntándoles qué temas ¿Qué temas querían escuchar? Y siempre salía el mismo Que era cómo vender A través de redes sociales Utilizar el Facebook Twitter Instagram Y demás redes Como para poder Posicionarse y vender Otro de los temas Que más nos solicitaban Tenían que ver Con cómo armar Un plan de negocios Porque a veces Bueno, tenían la idea Pero no podían materializar Todo lo que implica No llevar a cabo Un emprendimiento Pero con el tiempo Y sobre todo este año El fuerte tuvo que ver Más con temas De coaching y de liderazgo A veces el emprendedor Está solo Y tiene que hacer Un montón de funciones Dentro de su emprendimiento Para que el emprendimiento Crezca Entonces lo que más nos pedían Tenían que ver Con este tipo de habilidades blandas Que están como muy actuales Hoy en día Y fueron las temáticas Que más fuimos replicando Este último año También sumado con Experiencias De otros emprendedores Donde ellos se sientan Reflejados Y donde lo que quieren Es ver cómo ellos Sortearon distintos obstáculos Que se le presentan a todos Cuando empiezan El camino de emprender Y después de dos años Hoy estamos en el 2019 ¿Cuál va a ser el eje De este año? ¿Hacia dónde van a apuntar? ¿Y cuándo lo van a realizar? Mirá Este año vamos a hacer Un evento de cierre El 14 de noviembre Cuya temática va a ser Innovación y redes sociales Que son como los dos temas Más fuertes Que fuimos relevando Como inquietud De estos emprendedores Este evento lo vamos a hacer Bueno El 14 de noviembre Como bien te decía En Auditorio Belgrano Que es un espacio grande Que nos permite albergar Más o menos Unas 800 personas Esperamos llenarlo Estamos como muy motivados A que eso suceda Y como te decía Vamos a tener En un primer momento Un panel de experiencias Emprendedoras Porque entendemos Que al emprendedor Que asiste a nuestros ciclos Le interesa conocer Acerca de otros emprendedores Y ahí vamos a tener A Mario Freirías Que él se especializó Digamos en lo que es Utilizar YouTube Como para posicionarse Y vender lo que él hace Entonces él viene a contar Bien su caso específico Con respecto a eso La vamos a tener A Alejandra Leguizamón Que es de Mamá Emprende Que está muy Tiene muchos seguidores En Instagram Entonces ella también Viene a contar Cómo se posicionó Digamos en esa red Y luego la tenemos A Andy Clark Que es bueno Es muy conocida Ella es la que creó Una comunidad De mujeres viajeras Entonces ella también Viene a contar su experiencia Como emprendedora Y cómo fue A partir de cosas Que le fueron sucediendo En su vida personal Y cómo fue llevando Su camino de emprendedora Entonces nos parece Como muy interesante Para inspirar A los asistentes Y luego vamos a tener A Andrés Arranz Que es de Facebook Que él va a hablar puntualmente Sobre cómo impulsar Ventas a través De esta red social A Consuelo Summers Que nos va a venir A hablar de Buscar el innovador Que hay en cada uno De nosotros Y por último Va a estar Martina Rúa Hablando de La importancia Que tiene de hacerse Un espacio para innovar Que también es Un tema que está Como muy actual De que todos Los emprendedores Tienen que tener Esta posibilidad De innovar En sus proyectos Para que estos Sean exitosos Y ahí justamente Vos hablás de buscar El innovador En uno mismo O buscarse Para llegar a poder Cristalizar ese proyecto ¿Cómo ven del banco Este crecimiento Innovadores? ¿Cómo ven? ¿Y cómo pueden acompañar? ¿Con qué herramientas Acompaña el banco A estos nuevos innovadores? ¿Y qué posibilidades Están dando? Mira, nosotros Si bien este programa Te va bien emprender Surgió como un programa Exclusivo De capacitación gratuita En la medida Que fuimos Desarrollando eventos Para que te des una idea Hoy ya tenemos Realizados más de 35 Eventos de capacitación Gratuita Y viendo la necesidad Que tienen estos emprendedores Fuimos diseñando Distintos productos Y servicios Como para acompañar A ese emprendedor Como te decía antes El programa obviamente Es abierto a la comunidad Emprendedora Cliente y no cliente Pero bueno En la medida que ese emprendedor Que por ahí no es cliente De Comafi Participa Y se da cuenta Que la institución Tiene ganas de acompañarlo En todas sus facetas Y no solamente Capacitándolo Se acercan a preguntar Bueno Qué diferencial Tiene hoy el banco Y en ese sentido Junto con el segmento De negocios Y pymes del banco Se desarrollaron Por ejemplo Productos que tienen que ver Con bonificación Del paquete emprendedor Por varios meses Que es un diferencial Hoy en el mercado En comparación Con otras organizaciones Y con otras entidades Financiarles también O bonificarles Lo que son Las terminales de captura Para que puedan vender A través de tarjetas De débito De crédito O sea Distintas herramientas Que sabemos que Para el emprendedor Que está comenzando Son fundamentales Y que le hacen la diferencia Aparte esas herramientas Algunos no las conocen Porque me ha pasado De ir a A grandes empresas Que no saben Que pueden evitar Un pago Que pueden tener Algunas herramientas Que en lo financiero Te lleva tiempo Y es plata Totalmente Totalmente Y por eso Nosotros las capacitaciones Queremos complementarlas Con este tipo También de De información Para que sepan Que no están solos Que otros también Tuvieron que pasar Por ese camino A la hora De iniciarse A emprender Y que sepan Que bueno Que las instituciones También estamos Para acompañarlos Y para brindarles Soluciones Y en este Ido y vuelta ¿Cómo ves Al banco Posicionándose En materia De sustentabilidad? Porque la verdad Están acompañando mucho También acompañan mucho El tema género ¿No? Sí, exactamente El programa Te va bien a emprender Si bien surgió Como un programa De capacitación gratuito El año pasado Detectamos De que también Había muchas mujeres Emprendedoras Que eran parte Digamos De nuestra comunidad Y que asistían A nuestros eventos Pero que necesitaban Una formación Más específica Entonces para ellas Diseñamos O nos aliamos Mejor dicho Con otra organización Que trabaja mucho En lo que es El empoderamiento femenino Y empezamos Y empezamos a desarrollar Cursos exclusivos Para mujeres Emprendedoras Y ahí Digamos El primer taller Tiene que ver Más con el plan de vida O sea Cómo se piensan ellas Hacia dónde quieren ir O sea Derribar algunos mitos Que existen Y acompañarlas Desde ese lugar No solo Desde cómo armar Un plan de negocios O cómo sacar Sus costos De sus productos O servicios Sino también De cómo se ven ellas Y cómo interactúan ellas Con el entorno Con el que tienen Y cuáles son las posibilidades Ese curso La realidad es que Empezó tímidamente El año pasado Como les decía Allí hicimos cuatro ediciones Hace poquito Terminamos la última edición De este año Y estamos pensando De hecho Un evento de cierre También para los primeros días De noviembre Donde invitemos Solo a las mujeres Que participaron Del programa Te va bien emprender Para darles un diploma Un certificado En reconocimiento Al esfuerzo que hicieron De venir durante tanto tiempo Y además Para seguir dándoles Charlas inspiracionales Que les permitan Concretar Lo que se proponen Me parece que El gran trabajo Del 14 de noviembre Lo va a tener Consuelo Sammer No sé por qué Pero va a tener Que derribar Algunos mitos Y buscar esa innovación Claudia Usted el 14 de noviembre 8.30 Con Pablo Gaba Me acabo de anotar Al auditorio Belgrano Esto es en Virrey Loreto 2000 2, 3, 4, 8 2, 3, 4, 8 Y empieza 8.30 8.30 Es la acreditación Y a las 9 Arrancamos Con el primer panel ¿Dónde se puede acreditar La gente? Mirá Pueden mandarnos Un email A tevavienemprender Arroba comafi Punto com punto ar Tevavienemprender Arroba comafi Punto com punto ar Y ahí decirnos Que están interesados En participar De este evento E ir a dejar Sus datos Si les interesa Para enterarse De lo que va a venir El año que viene Bueno Buenísimo Seguramente estaremos Gracias Laura Por la visita A vos Pablo Por invitarme Gracias Y era Laura Giannasa De jefe de RC Del banco comafi Que nos contaba Cómo desde el banco También apoyan Todas estas iniciativas Para no solo pymes Sino para los emprendedores En un tema Que hay que empezar A innovar Y reconvertirse Y por supuesto El manejo también Con las nuevas redes Para poder comercializar Y llegar a futuros clientes Javi Llévatelo Vamos a una pausa En Telecom Capacitamos a las nuevas generaciones En el uso de la tecnología Para la formación E inclusión social Telecom Conectados con lo que más importa En La Serenísima Cumplimos 90 años Recorriendo cada rincón del país 90 años Llegando a los más chicos Y a los más grandes 90 años De una aventura De máximo compromiso Con la calidad La Serenísima 90 años La calidad de siempre En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso nos esforzamos Por mejorar continuamente Nuestros procesos Para que sean seguros Respetuosos con el ambiente Y contribuyan Al desarrollo sostenible De las comunidades En las que operamos Gestionamos de manera integrada Y creemos que trabajando juntos Y creemos que trabajando juntos Creamos valor compartido Acción Energy Nuestro compromiso Es poner lo mejor siempre Cuando no tiramos la basura Creamos juntos En Seamse Periódicamente por un gasista Recuperando y valorizando Y valorizando a aquellos Más destinos Grupo Inducer Calidad Calidad Medio Ambiente Higiene y seguridad Y salud ocupacional Gestione los responsables De cada área Controle el estatus De cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal Permite múltiples filtros De búsqueda Avisos de vencimiento Incorporación de evidencias Y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal Más información www.pasoc.com.ar Revista Futuro Sustentable El primer medio gráfico De sustentabilidad En la Argentina Suscribite En www.futurosustentable.com.ar Y seguimos En Futuro Sustentable Y la verdad que Hablábamos de la presencia De Claudia Villanueva Nuestra columnista De Energía y Minería Estuvo en Londres Estuvo cubriendo Casualmente Porque la verdad Que estaba por otro tema En Londres Y hablaba de las manifestaciones Ambientales Que hay en el mundo Y Sabrina Pond Nos decía esto Entre el 9 y el 14 de octubre Estuve en Londres En la ciudad de Londres Y en esos días Me tocó Conocer de cerca El movimiento Extinction Rebellion Es un movimiento Por el clima En contra del cambio climático En contra de los combustibles fósiles A favor del veganismo Con una estética Parecida al hipismo Incluso Mucha música Mucha manifestación Teatral En las calles Son muy Muchos Se mueven en grupo Muy pacífico Con folletos Con pancartas Cortan calles Cortan calles No hubo día Que no me No me tocó Y siendo que Londres es muy grande No hubo día Que no me haya tocado Cruzarme Con una Con una performance De este grupo Están muy activos Y no se habla De otra cosa En la ciudad de Londres O sea De hecho Tuve también La posibilidad De ver En los programas De debate De televisión Como Como se Se debate Sobre El accionar De la policía Si son muy suaves O muy O tienen que reprimir Digamos Porque en realidad De pacífico Se está pasando También A entorpecer El tránsito O bueno O como pasó El otro día Que pararon Los subtes Y bueno Complican mucho La actividad Económica De la ciudad Se cuestiona La policía Que no No acciona Sobre estos grupos A mí me tocó Particularmente Un día Que decidí Una tarde de lluvia Al museo británico Llamativamente Estaba cerrado Porque Se estaban manifestando Estos grupos Y disfrazados Con una performance Que estaban también Muy teatral Vestidos de rojo Quisieron entrar Al museo Y bueno No se lo permitieron Y como medida preventiva Cerraron el museo A todo el público Y esa tarde No pudimos asistir Así que bueno Muy interesante Lo que está sucediendo Yo creo que va A masivizarse ¿No? Porque bueno Está empezando Como algo Más o menos Pequeño Pero bueno Todo el Pero intenso Cada día Se los veía Más convencidos Y bueno Se suman Varias vertientes ¿No? Porque bueno Algunos Hablan puntualmente De los combustibles Fósiles Y otros De El tema De los alimentos Bueno Eso es todo Esa fue mi experiencia Y bueno Un saludo Desde Desde Londres Y era nuestra querida Amiga Sabrina Pond Que nos saludaba Desde Londres Y nos contaba De este movimiento Que como dicen ellos Son un movimiento Que se enfrenta A una emergencia Global Sin precedentes Y que los gobiernos No los han podido Proteger En los temas Que ellos reclaman Por eso Quieren evitar Que desaparezcan Otras especies Y se están esforzando Al máximo Tienen como La misma regambre De los movimientos De Greta Thunder ¿No? O sea Se originan un poco En el mismo criterio De reclamo Lo que pasa Que ya son jóvenes Que no son Ya son más grandes Claro Son un poquito más grandes Es casi un tema etario Los que los separan Del grupo de Greta Pero bueno En definitiva Es lo mismo ¿No? Y vos fíjate Que hay algo Que cuando relataba Sabrina También se me venía A la cabeza En algún momento Estas manifestaciones En el resto del mundo Son mucho más controladas Son mucho más organizadas Pero evidentemente En este caso No pasó Porque haya Cambiado el formato Del día a día Porque en algún caso A algún museo No se pudo entrar Claro Hacen difícil La convivencia En las ciudades Exacto ¿Y eso a qué te hizo acordar? No sé por qué Me preguntás Yo acá en la Argentina No tengo nada No, Extinction Rebellion Lo debemos tener Todos los días En el novelismo Claro Por eso Bueno, eso Vos sé que te iba a hacer Un pequeño comentario Que Extinction Rebellion Quiere decir Rebellión contra la extinción En realidad Se están revelando Contra Lo que ellos entienden Es la extinción De la naturaleza Y en algún punto Alguien podría sostener Que la naturaleza En realidad No se extingue Sino que va mutando Que va cambiando Digamos, de hecho Conocemos algunos Seres de la naturaleza Que se extinguieron Y el ciclo de vida Continúa Con otras especies Y con otros sistemas de vida O sea Tampoco es que hay que Ser tan alarmista No, a ver A veces lo que pasa Que como vos decís No hay que ser tan alarmista Y a veces cada uno Tiene su punto de vista O por lo menos No ve lo que se viene Pero ellos hablan De crisis climática Y ecológica Tal cual Y lo que pasa Que hay crisis Pero también Hablábamos recién Se puede prevenir Se puede trabajar En acciones Se puede gestionar Se puede entender De planes Se puede modificar El foco De algunas cosas O sea No hiper consumir Determinadas cosas Hacer un cambio Cultural global Porque es En realidad Un poco Lo que hablábamos recién Cuando estábamos con Ricardo Hablando de que El eje de todo esto Es la educación Por parte de los gobiernos Y las decisiones políticas Por parte de los gobiernos Creo que Parte tienen los gobiernos Y mucha parte También tiene la industria Y justamente Después del bloque Vamos a hablar De como la industria Empieza a cambiar Sus hábitos Y empieza a entender En dos ejes Como la alimentación Y los recibos Hacia donde tenemos que ir Javi Llévatelo Vamos a una pequeña pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Ecomedios Informe Agropecuario Con Sebastián Nini Durante el día sábado Quedó inaugurada Una nueva exposición De caballos criollos En la sociedad rural De Tandil Con la presencia De 300 ejemplares De la raza En un acto Que fue presidido Por el titular De la cartera De agricultura Ganadería Pesca De la Nación Luis Miguel Echeverde Del acto Considerada la muestra Más importante Del circuito Participaron también Los presidentes De la sociedad rural local Que ofició como Anfitriona Matías Meli Y el titular De la asociación De caballos criollos Raúl Echeverde El caballo Está permanentemente Presente En la actividad Agropecuaria argentina Y estamos orgullosos De ello Es tan importante Que la patria La hicimos subidos Al lomo De este animal En toda una industria En la que somos Los número uno En cuanto a la generación De trabajo En domadores Peticeros Talabarteros Y veterinarios Todavía tenemos Mucho por hacer Aseguró Echeverde Al resaltar La importancia De la exposición Frente a los productores Soy Sebastián Nini Andando el campo Por Ecomedios Señor productor Un manejo responsable Del ganado No solo mejora La productividad Sino la calidad De la carne Por eso Para atender El bienestar animal Es necesario Implementar Buenas prácticas De manejo Con instalaciones Adecuadas Y evitar El estrés Del ganado Durante el arreo La carga Y el transporte Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Informe agropecuario En Ecomedios Por Sebastián Nini Espacio cedido Espacio cedido por la dirección Nacional Electoral Que la crisis La paguen los capitalistas Y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda Más fuerte en el país Y en el Congreso Daniel Rapanelli Senador provincial Octava sección Néstor Pitrola Diputado nacional Lista 133 Frente de izquierda Unidad Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Hoy Los argentinos acordamos Que el primer trabajo Del presidente Es que todos los argentinos Tengan el suyo Este acuerdo Es con todos Con los que producen Y con los que trabajan Con la industria Y con el campo Con todas nuestras manos Vamos a poner La Argentina de pie Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte Candidatos a diputados Provinciales Por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 503 Podés verlos en vivo Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Juntos Descubrimos Que lo único imposible Es lo que no se intenta Ahora es el momento De sumar Al que tenemos al lado De transmitir Nuestra confianza De que podemos Seguir dando vuelta A esta historia Porque si vos Nunca te rendiste Yo tampoco Me voy a rendir María Eugenia Vidal Daniel Salvador Candidatos a gobernadora Y vicegobernador De la provincia De Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 135 Conéctate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Estás escuchando Futuro Sustentable Y hablábamos de los cambios De hábitos Que hay que Empezar a A tener En función De ser más sustentables De vivir más sustentables Y hablábamos primero Claudia me decía A nivel Política pública Que hay que Generar más Política pública Para que la sustentabilidad Sea posible Pero también Hay que hablar De los compromisos Asumidos Por parte de la industria Y para hablar De estos compromisos Vamos a hablar Con Karen Vicental VP de Comunicaciones Corporativas Y Sustentabilidad Unilever Buenas tardes Karen Pablo Gago Y equipo te saludamos Hola que tal Buenas tardes Pablo Como están La verdad que muy bien Y queríamos hablar contigo Porque desde el lado De Unilever Una compañía muy grande Tiene que Ser como La primera A empezar a entender Desde Desde que punto Se asume Estos compromisos Para ser Un proveedor Sustentable Teniendo tantos Productos En su cartera O en su porfolio O no Bueno Sí Sí Bueno Unilever Bien Muchos deben saber Es una pionera Al empezar a hablar De sustentabilidad Y generar Ese triple impacto Que es O sea Crecer el negocio De manera Sustentable Y sostenible Mientras que Reducimos el impacto Ambiental En todo lo que es Nuestra cadena de valor Y por el otro lado Generar un impacto Social positivo Pero Queremos que La sustentabilidad Por más que nosotros La empujemos Tiene que ser Mucho más articulada Con los distintos sectores De la sociedad ¿No? El sector público Las ONGs Y demás O sea Creo que Hay que generar Un motor Que empuje A que la sustentabilidad Sea un tema Sea un tema De todos Y en ese motor De empuje Ustedes han Confirmado Unas ciertas Digamos De compromisos Asumidos Para 2025 ¿Me los podés Ir contando A ver Y vamos analizando Cada compromiso? Sí En realidad Los compromisos Nosotros tenemos Nuestros compromisos De sustentabilidad Que son una serie De mediciones Que tenemos A través de Las distintas acciones Que hacemos Tienen como ciertos parámetros Que vamos a estar Dando a conocer El año que viene Pero estamos Casi al 90% De la concreción De todos aquellos Objetivos Que nos planteamos En el punto de vista De sustentabilidad Y quizás Los objetivos Que vos estás Hablando más Al 2025 Son los objetivos Que nos propusimos Desde Los compromisos La reducción De La cantidad De plásticos O Cómo vamos a trabajar Con el tema De los residuos Plásticos ¿No? Y eso tiene que ver Con que Todos Nuestros envases Puedan ser Reciclables Aptos para comportaje O reciclados O reutilizados Para el 2025 ¿Y por qué Compartimos esto? ¿Y por qué Tenemos estos Estos compromisos? Porque dentro De nuestra estrategia Decidimos trabajar Con menos plásticos Mejores plásticos O cero plásticos O sea La idea es Ir esos compromisos Y poder Ser un actor Preponderante En Así como somos Parte del problema Poder ser También parte De la solución Con el tema De los residuos Plásticos Esos son Los compromisos Que tenemos Al 2025 En esos compromisos Y también utilizar Perdón Y también utilizar Más plástico Reciclado Utilizar al menos El 25% Nuestro plástico Reciclado En nuestros envases Lo cual Eso también requiere De todo un sistema Que vos hablabas Hoy de políticas Públicas Y demás Porque no siempre Es fácil Obtener el plástico Que se pone en el mercado Y que se vuelva A la cadena de valor O sea Eso lo que implicaría Es como utilizar El plástico En vez de ser Un residuo Que pase a ser Un recurso Justamente ahí Donde Cuando ustedes Incorporan Este plástico Al mercado Porque El packaging De sus productos Lo tiene Yo te quería preguntar Si tienen Alguna inversión Directa O alguna Colaboración Para después Recolectar O procesar Ese tipo De plástico O residuo Que dejan En el mercado ¿Va a haber Algún compromiso Directo? ¿Cómo lo van A trabajar? Mira Lo trabajamos En distintos aspectos Tenemos aspectos En estos tres ejes Que trabajamos De menos plásticos Cero plásticos O mejores plásticos Por ejemplo Estamos trabajando Con Tratamos de trabajar En todo lo que es El desarrollo De la cadena De valor De nuestros productos Desde cómo Pensamos la innovación De un determinado producto A cómo Se producen En las cuestiones De packaging O por ejemplo Nuestros puntos de venta Entonces por ejemplo En los puntos de venta Lo que estamos haciendo Es generar materiales De puntos de venta Que sean biodegradables Donde Se utilicen Distintos materiales Como el Eukaplat Por ejemplo O Un plástico Proveniente No es un plástico Laminado Proveniente De la cáscara De la papa Es biodegradable Entonces ahí Lo que hicimos Es trabajamos Con distintos Por ejemplo Proveedores Que nos ayudan A desarrollar Este tipo De materiales Después Por ejemplo La marca DAP Lanzó un envase Que es El plástico verde Proveniente De la caña de azúcar Entonces tenemos Como una serie De compromisos Y vamos trabajando En buscar Cuáles son las mejores Soluciones factibles Para lograr Estos compromisos Y a su vez Por ejemplo Tenemos Programas Como reciclando La ciudad Con el gobierno De la ciudad Buenos Aires Donde Estamos tratando De incentivar A los consumidores A que lleven Sus envases Para que los mismos Puedan volver A la cadena A la cadena De valor Y hoy se hace A través De un incentivo Pero bueno La idea Es que cada vez Más se pueda Reciplinar Entonces tenemos Como distintos Programas Y distintas formas Y por supuesto Invertimos En todo lo que es Desarrollo Investigación Y desarrollo Para ir generando Nada Mejores materiales O distintos Materiales O el reemplazo En plástico En aquellos productos En los cuales Se puede reemplazar Porque también Lo que tenemos Que entender Es que muchas veces No solo envasamos Productos de limpieza O de cuidado personal Pero también Envasamos alimentos Entonces Eso requiere De todo un sistema Y de toda una investigación Para ir tratando De poner cada vez Menos plásticos En el mercado Y también recuperar Cada vez más plásticos De los que realmente ponemos Entonces Es todo un proceso En el cual estamos trabajando Y estamos tratando De liderar Que la industria Del consumo masivo Se mueva Por supuesto Hacia este lugar Karen Vos recién me hablabas De proyectos Me hablabas De programas Y seguramente Ustedes Tratan de liderar Muchos aspectos Y muchos programas En materia de sustentabilidad Pero a mi me llamó La atención Que el pasado 29 de septiembre Para promocionar La concientización Sobre la pérdida Y el desperdicio De alimentos Ustedes han liderado Un acuerdo Ahí con El Ministerio de Agricultura De Ganadería y Pesca De la Nación Con Carrefour Y la FAO Están articulando Un gran programa Y quería que me cuentes Que se llevaron De esta presentación De la campaña Alimenta Buenos Hábitos Que están buscando Y que herramientas Están brindando A la población Bueno Nosotros ya venimos Trabajando Hace varios años Con la problemática De la pérdida De desperdicio de alimentos Y me parece que está bueno Poner un poquito De contexto Que hablar Que en Argentina Se desperdician 16 millones De toneladas Al año Lo cual implica Casi aproximadamente 400 kilos Por persona Por año Aproximadamente Entonces Un poco lo que hicimos Venimos trabajando En campañas anteriores Y esta última campaña Lo que hicimos Que se llama Alimenta Buenos Hábitos El hashtag Es Alimenta Buenos Hábitos Para que puedan buscar Los tips Fue Tratar de entender En qué En cuáles Eran aquellos momentos En los cuales La población Desperdiciaba Más alimentos Y también Poder dar Tips En torno O consejos En torno A la planificación A los vencimientos O sea, cómo calcular Las porciones Y cómo reinventar La comida Y Como por un lado Tenemos una buena noticia Que dice que los argentinos Estamos bastante Sensibilizados Con la problemática De la pérdida De los parís de alimentos Y por el otro lado Lo que arrojó Esta investigación Que hicimos Es que El 82% Señala Que hay ocasiones Donde Se cocina de más Y básicamente Eso está dado En un 57% En los cumpleaños Un 49% En reuniones familiares Un 31% En los mediodías De los domingos Con amigos O familiares También Entonces Lo que estamos haciendo Es generar tips En esas cuatro En esas cuatro Dimensiones Diría Para que Podamos Desperdiciar Menor cantidad De alimentos Creo que lo importante Acá es Perdón Hablar de No solamente Del consumidor De lo que puede hacer El consumidor Sino también Todo lo que tenemos Que hacer las organizaciones Porque esto implica Toda la cadena De valor ¿No? Entonces Pero esta es La tercera ola De este programa De pérdida De desperdicios Alimentos Y lo bueno Fue poder tomar El 29 de septiembre Como el día De concientización De esta problemática Y Argentina Fue el primer País del mundo En generar Este día Y se está trabajando Con la FAO A nivel global Para tener un día Mundial De concientización De pre-desperdicios Alimentos Que sería también El 29 de septiembre Si, yo la verdad Que cuando vos hablabas Hubiese jurado Que el peor momento Digamos De desperdicios En el momento De la compra ¿No? Que uno no dimensiona La cantidad A comprar Y el otro momento Era cuando Una vez que está Cocinado Servido La reutilización Del sobrante ¿No? Si Bueno La planificación Un poco Lo que habla Es cómo poder hacer Los menús Cómo poder planificar Los menús semanales Para poder planificar Bien la compra Porque a veces Lo que implica Es aquellos alimentos Que se pueden preservar No tenés problema Pero si tenés problema Tenés que tener Aquellos que tienen Un determinado vencimiento Y en el cálculo De las porciones También Es uno de los De los temas Que más se levantó En cuanto a la encuesta A veces cocinamos Porciones de más Y bueno Y hay formas De reinventar esa comida Hay formas de Rehacer un plato Tan nutritivo Y tan rico Como el día anterior Y de eso Se trata un poco Poder ayudar A que haya Menor Desperdicio De alimentos ¿No? Porque la pérdida Cuando hablamos De pérdida Hablamos de la primera Etapa de la cadena De valor Y cuando hablamos De desperdicio Hablamos de El post consumo O el consumo Post consumo Por favor Repetinos ¿Dónde pueden encontrar Estos tips? Estos tips Hoy lo pueden encontrar En el hashtag Alimentar Buenos Hábitos A través del Instagram De Unilabar Unilabar Latam O el Twitter Unilabar Prensa Y también En nuestra Página web Como así también Carrefour En los locales De Carrefour Pueden encontrar Estos tips Vamos subiendo Todas las semanas Distintos tips Y distintas formas De comunicarnos Con los consumidores Para que todos Nos concienticemos Que tenemos Un rol importante Que cumplir En esta problemática Karen Muchísimas gracias Por el contacto Con Futuro Sustentable No, por favor Pablo, gracias Y saludos Saludos Hasta luego Hasta luego Y era Karen Vicental VP de Comunicaciones Corporativas Y Sustentabilidad Unilever Que nos mostraba Cómo Desde la compañía Empiezan A tomar compromisos Asumidos No solo en materia De residuos También en materia De alimentos Le digo Que los datos Que ha pasado En materia de alimentos Son Impresionantes Catastróficos Porque la verdad Después nos quejamos De que hay gente Bajo la línea de pobreza Y estamos tirando Tirando comida 400 kilos Exacto Por persona Es una barbaridad Así que bueno A tenerlo en cuenta Y buscalo En buenos alimentos Alimenta Buenos Hábitos Que es el hashtag Javi, llévatelo Vamos a la última pausa De este Futuro Sustentable En Telecom Capacitamos a las nuevas generaciones En el uso de la tecnología Para la formación E inclusión social Telecom Conectados con lo que más importa En La Serenísima Cumplimos 90 años Recorriendo cada rincón del país 90 años Llegando a los más chicos Y a los más grandes 90 años De una aventura De máximo compromiso Con la calidad La Serenísima 90 años La calidad de siempre En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso nos esforzamos Por mejorar continuamente Nuestros procesos Para que sean seguros Respetuosos con el ambiente Y contribuyan Al desarrollo sostenible De las comunidades En las que operamos Gestionamos de manera integrada Y creemos que trabajando juntos Creamos valor compartido Acción Energy Nuestro compromiso Es poner lo mejor siempre 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene Y vos La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Porque en Coca-Cola Argentina Creemos que cada persona Tiene que poder elegir Cómo hidratarse y disfrutar Creamos más de 80 bebidas diferentes Que incluyen empaques pequeños Y de las cuales casi la mitad Son sin azúcar o bajas calorías Coca-Cola Argentina Creamos juntos En Seamse Convertimos 6 de cada 10 kilos De basura que vos sacás En materiales reutilizables Para cuidar el planeta Y que vivas mejor en tu ciudad Ayudanos reduciendo Y separando tus residuos Entérate cómo En Facebook Barra Seamse Oficial Y en Twitter Arroba Seamse Oficial Tecnología y ecología Cerca tuyo ¿Sabes que es posible prevenir Contra el cambio climático? Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos Preservarlos, preservarlos y renovarlos En el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos Recuperando y valorizando a aquellos que han perdido vida útil Veolia Desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias Y contribuye a producir nuevos recursos En la ciudad de Buenos Aires Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana En la Comuna 1 A través de AESA Buenos Aires La TAM Airlines Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo por delante La TAM y vos Juntos Más lejos Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000 Es momento de ponerte en modo aeropuerto Disfruta de la vista Descargate una serie O despedite de todos los grupos de WhatsApp Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado Aeropuertos Argentina 2000 El lugar donde tus emociones toman vuelo Grupo Inducer Desde 1991 Ofrece la más alta calidad y eficiencia En monitoreos Y estudios de laboratorio para la industria www.inducer.com.ar Minera Andina del Sol Una operación de Barrick y Shandong Gold Adhiere al programa Hacia una minería sustentable Basoc Mega Matriz Legal Herramienta indispensable para certificación de normas ISO Calidad, medio ambiente Higiene y seguridad y salud ocupacional Gestione los responsables de cada área Controle el estatus de cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal Permite múltiples filtros de búsqueda Avisos de vencimiento Incorporación de evidencias Y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal Más información www.basoc.com.ar Futuro Sustentable Web Toda la información online En www.futurosustentable.com.ar Y seguimos en este futuro sustentable Y recién hablábamos de la posibilidad Y la necesidad de que muchos productos y envases Empiecen a tener menos plástico Y esto es lo que se comprometen las compañías Y en el caso particular Algunas marcas Te digo por qué algunas marcas Porque en este caso SIF presentó su nuevo envase 100% apto para reciclado Por eso tengo en línea A Ramiro Hostlet Brand Manager de Dishwash De Cono Sur de SIF Ramiro buen día Pablo Gago y equipo te saludamos Hola Pablo y equipo ¿Cómo andan? Buen día para todos La verdad que muy buen día Y muy buena noticia De que ustedes empiezan a presentar Ya un envase apto reciclado ¿O no? Sí, sí No solamente que es apto para reciclaje Sino que nuestra botella Es la primera del mercado Que es 100% reciclada Y ahí me parece que es un punto Que es súper importante Para entender bien la diferencia De que nuestro envase Ya es 100% reciclado Que nosotros es decir Que estamos empujando Hacia esta nueva forma De operar de manos En la sustentabilidad Fomentando el consumo De nuestros envases Y de fomentar la economía circular Porque como vos bien comentabas Esta botella Además de ser reciclada Es reciclable Por lo que puede ser Reintroducida en el mercado Varias veces ¿Viste? Entonces eso es para mí Lo importante y lo novedoso De este gran lanzamiento Que nosotros queremos salir a comunicar ¿No? Y con este lanzamiento Ramiro ¿Cuántas toneladas de resina virgen Deja de introducir al mercado SIFO? Por ejemplo Mira, para que vos te des una idea Nosotros estamos dejando de introducir 800 toneladas de plástico Por año Para que te des una idea Para hacer un paralelismo Con la realidad Son el equivalente A 5 obeliscos de plástico 5 obeliscos 5 obeliscos de plástico De plástico 5 obeliscos O si querés hacerlo más gráfico Es el equivalente A una pileta de natación olímpica Llena de plástico Es una barbaridad La verdad que es una barbaridad Es una barbaridad Y este proceso ¿Cómo lo empezaron a trabajar Desde dentro de la compañía? ¿Cómo empezaron a ver Que había soluciones Para poder tener materia reciclada Y poder introducirlo En lo que es el envase La botella? La verdad es que Este trabajo como te imaginarás No es un trabajo que se hace De la noche a la mañana Sino que nosotros trabajamos En conjunto con nuestros proveedores Y Unilever También tiene una gran Excelente calidad De técnicos E ingenieros de PAC Que hacen un gran trabajo Nosotros desde el año 2014 Que venimos trabajando Para poder lograr esto En el 2014 Nosotros ya teníamos El 40% del plástico Introducido en la botella De material reciclado Y finalmente Este año Hemos logrado Poder incorporar El 100% Pero esto requiere De mucho trabajo Con las cooperativas Que son quienes Recoletan los materiales Reciclar el COPEC Que son quienes Tratan el plástico Limpian la botella Lo pican Y lo vuelven a poner en valor Y también con ALPLA Que es el soplador de botellas Que es quien Vuelve a darle forma A la botella Para que nosotros Podamos introducir Dentro de la línea De producción Volver a llenar la botella Y volver a poner El producto en la góndola Para que los consumidores Nos elijan Entonces es como que Es un trabajo Que depende de muchos Interlocutores Y acá hay un gran Interlocutor también Que es el consumidor El cual nosotros Necesitamos generar Un montón de conciencia Respecto del impacto Que tiene esto En el medio ambiente Y la necesidad De que la gente En la casa Separe la basura Coloque lo orgánico Y lo inorgánico Y que acerque Los plásticos Particularmente A los puntos verdes Y los que no se encuentren Dentro de Capital Que involucren Dentro de sus municipios Y se interioricen De la temática Para ver hacia dónde Pueden llevar estos plásticos Para que puedan ser Reintroducidos En la economía ¿No? Ramiro Con esta iniciativa ¿Usted se convierte En la primer marca De detergentes En impulsar El 100% reciclado En su envase? Sí, nosotros somos La primera marca Del mercado De detergentes Para grabar Los platos Que tiene envases 100% reciclados Por eso para mí Es muy importante Que identifiquemos Este mensaje De que hay una gran diferencia En que sea reciclable Y que sea reciclado Reciclable Es que la botella Puede ser retrabajada Pero que es reciclada Significa que es Recolectada Y puesta en valor Nuevamente O sea Ese es realmente El impacto De sacar resina Vicente del mercado ¿No? Y ese trabajo Lo han hecho Con tanto con la gente De Ecopec Como Reciclar ¿No? Ese trabajo Nosotros lo hemos hecho Trabajando en conjunto Con Ecopec Y como Reciclar Como vos bien comentabas Que son quienes Tratan ese material ¿No? Ellos reciben El material Recolectado Por parte De las cooperativas Este Vuelven a limpiar Las botellas Vuelven a aplicar El material Lo vuelven a poner En valor Y ahí es donde Nosotros después Hemos trabajado en conjunto Con la empresa Que sopla la botella Que es la que Le da la forma Como para que nosotros La podamos volver a producir ¿No? Entonces es un Un gran logro Porque el producto No pierde performance Nosotros hemos hecho Un montón de estudios Para confirmar De que el producto Sigue teniendo El mismo uso Que otro producto Que es Sin reciclado Ahí justamente Te quería hacer la pregunta Al utilizar este tipo De envase ¿No pierde propiedades El producto que viene dentro Y no pierde resistencia A la botella? Porque hubo casos Donde se perdía Resistencia en la botella Y era de difícil maniobra ¿No? Nosotros la verdad Que tenemos un compromiso Muy grande Con el consumidor Y todo lo que nosotros Le ofrecemos Y ponemos a disposición Para que nos puedan elegir Que tiene un montón De trabajo Y años por detrás De trabajo Entonces cada vez Que realizamos Este tipo de innovaciones Hacemos las evaluaciones Técnicas necesarias Para comprobar Que el producto Cumple con la necesidad Del consumidor Y que no es que El consumidor va a recibir Una botella más frágil O va a recibir Una botella que se le rompa O va a recibir algo Con lo cual No va a estar a gusto Sino que nosotros Estamos poniendo Un producto Que tiene la misma Propuesta en valor Que si el producto No fuese reciclado Y al mismo valor ¿No? Porque eso también Es un dato menor Porque sabemos Todo el trabajo Que esto requiere Previo Para poder hacer Este tipo de botellas ¿No? Y ahí entonces Te hago un paréntesis Cuando vos dijiste Al mismo valor Entendemos que Conseguir ese producto La logística El tratamiento Tiene un costo ¿Quién se está haciendo Cargo hoy De esa diferencia De costos Para que al consumidor Le llegue al mismo precio? Hoy nosotros Estamos haciendo Algunos Trabajos En conjunto Con los proveedores Para poder Hacernos cargo De estas diferencias ¿No? Pero bien como vos decías Los plásticos Tienen Precios commodities Y dependen mucho De los tipos de cambio También Entonces como que Hay que hacer Un gran trabajo En conjunto Para poder lograr Los mismos costos Y lograr que El consumidor No sea quien Sufra este tipo De costos ¿Verdad? Y en este gran trabajo Que están haciendo ustedes Ustedes como SIF Lo han presentado Ya en el detergente ¿Lo van a presentar En alguna otra marca? Sí, la verdad Es que SIF Como muchas otras marcas Trabaja Pertenecen a la empresa Unilever Y Unilever Tiene un compromiso Con el medioambiente Gigante Y tiene un plan De vida sustentable En el que indica Dentro de sus métricas Dentro de lo que Se espera Para el futuro Ciertos compromisos Con el medioambiente Particularmente Hablando del plástico Al 2025 Unilever Quiere que Todos sus plásticos Sean reciclados Reciclables O aptos para compostaje Y además Que como mínimo El 25% Del plástico De todos los envases Que nosotros Trabajamos Sean de material reciclado Entonces como Viste Te comentaba En este caso En este caso Particularmente Para SIF Es de PET Que es la misma botella Que vos podés Consumir en tu casa En una botella De agua Por ejemplo Pero existen Muchos otros tipos De plástico Que se está trabajando Para poder lograr Las mismas noticias Que tenemos hoy En SIF Ramiro Para ser claros Cuando hablamos Hablamos del envase ¿Qué pasa con la tapita Todavía? La tapita Es de polipropileno Y también estamos trabajando Para poder incorporar Material reciclado En el corto plazo La verdad que Venimos trabajando Con otros proveedores Los cuales Al ser otro tipo De material La disponibilidad Por lo menos Es la misma Que el PET Como que te comentaba antes Que eso Mucho proviene De la industria De las bebidas Entonces Se están haciendo Trabajos Para poder trabajar De esta misma manera Y lo mismo Me adelanto A la etiqueta Que estamos trabajando Para ver Cómo podemos trabajar Sobre que el papel Provenga de fuentes Reciclables Y ese tipo De materiales ¿No? Pregunta del millón ¿Ustedes cuántas Botellas hoy O envases De SIF En el mercado Ponen Y si les pueden Prover Todo En reciclable ¿No? Para que ustedes Puedan tener La producción Al 100% Yo creo que hoy no Pero ¿Cómo están En esos porcentajes? Nosotros hoy La verdad es que Tenemos dentro De lo que es SIF Estamos para poder Cubrir el 100% O sea Como te comentaba El 100% De los envases De SIF Son de botella De plástico 100% reciclado No tenemos Un problema Con eso hoy La verdad es que Como vos bien comentabas Sabemos que Existen trabas Dentro de la economía Circular Y por eso Yo hacía mucho Incapié En que es súper Importante Que entre todos Fomentemos Al consumo En la economía Circular Para que haya Cada vez más Plástico disponible Para poder ser Recuperado Retirado De las calles Y puesto en valor Nuevamente Pero al día de hoy Nosotros Tenemos un compromiso Y estamos en línea Con poder satisfacer Las necesidades De los consumidores Que tenemos hoy Una botella Hecha de plástico 100% reciclado Ramiro Muchísimas gracias Por el contacto Y será hasta la próxima Muchísimas gracias Y cualquier cosa Quedamos en contacto Que siga bien Hasta luego Y era Ramiro Hosslet Brand Manager De Dish Wash De Cono Sur Para la marca SIF Que nos contaba De este lanzamiento Esta presentación De su nuevo envase 100% PET Apto para reciclado La verdad que Que la resina virgen Se empiece a sacar Del mercado Es una excelente Noticia Exactamente Tal cual Y aparte Bueno Conectado con esto Que decíamos Al principio del programa Con el tema De los basurales A cielo abierto Bueno Que se reduzca Por algún lado Empecen de a poquito La reducción De producción De residuos Vos fijate Que a lo largo Del programa Fuimos tocando Distintos temas Y siempre Terminamos en el mismo lugar No Siempre tienen Tienen conexión Plásticos Residuos Financiamiento Educación Políticas Políticas Y nosotros Concientización Concientización Estamos en ese motorcito Tal cual Y justo llego A lo del inicio Del programa Que los que tendrían Que estar pendientes De que este motorcito Funcione Son los grandes ausentes Son los grandes ausentes Insisto Y los tuvimos En la pantalla De la televisión Y los tuvimos ayer Con mucho rating Mucho shock En las tapas De los diarios Algunos hablan muy bien Pero no van a llegar Otros no tanto Otros tienen miedo Pero la verdad Si nos da bronca De que nosotros Desde este humilde lugar Estemos buscándole La vuelta A solucionar Temas que se vienen A darle Forma Como nos contaba Rolandi De lo que se viene En el mundo En materia De parques industriales Economías verdes Y que la clase política Esté ausente La verdad Que molesta Y mucho más Estando a una semana De la elección Yo lo pensaba Mientras venía para acá El domingo que viene Elegimos nuevamente El presidente De los argentinos Y sinceramente No creo que haya Mucha gente Que vote Con mucha convicción A un proyecto político A unos o a otros A un proyecto político No quiero decir A una persona No, no, no Tal cual Al proyecto político Que va a llevar Congestión Y capacidad En lo económico En lo financiero En lo estructural En lo social Y en lo ambiental Este país A lo más alto Como decía Ricardo En realidad Estamos en otro canal Estamos en otro canal Y estamos bastante lejos Así que bueno No tengo más Para decirte Que solamente te espero El lunes que viene Después de un domingo Después de un domingo Con nuevo presidente O no tal vez A mí me toca siempre Mucho trabajo Usted va a trabajar En la mesa Pero tendremos Nuevo presidente O no Lo veremos El lunes que viene A las 12 por Ecomedios Chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios A las 12 por 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 Eentimes